¿Qué realmente impacta a tus órganos? 1. Tu estómago está herido cuando no desayunas. 2. Tus riñones están heridos cuando no bebes suficientes vasos de agua al día. 3. Tu vesícula biliar se lastima, cuando te desvelas y reaccionas con ira. 4. Tu intestino delgado está herido cuando comes más alimentos fríos y sin valor nutrimental. 5. Tu intestino grueso está herido cuando comes más alimentos fritos, grasosos y picantes. 6. Tus pulmones son heridos cuando fumas y permaneces en ambientes contaminados con tóxicos. 7. Tu hígado está herido cuando consumes grasas saturadas, comida rápida y bebidas alcohólicas. 8. Tu corazón está herido cuando consumes mucha sal y grasas. 9. Tu páncreas se lastima cuando consumes excesivos azúcares y adictivos químicos. 10. Tus ojos quedan heridos cuando trabajas a la luz del teléfono móvil o de la pantalla de una computadora en la oscuridad. 11. Tu cerebro está herido cuando permites pensamientos negativos. Cuida mucho tus órganos. Tu vida y tu salud dependen de ello, sin la menor duda. 11. Tu cerebro está herido cuando comienza a la luz del teléfono móvil o de 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 la luz del teléfono móvil o Gracias.